Pero negro, está diluviando. ¡Ey, ey! ¡No te pongas así! ¿Qué quieres? Si quieres, podemos jugar a algo. No sé. No quisiste jugar al teto. No me vengas con piragua. ¿A dónde vas, niño? Es mejor que vayamos caminando. ¿No te enteraste que el bondi se fue al carajo? Todo sube. Todo al igual que este globo. Y al poco tiempo de vivir con ella, me di cuenta que no era para mí. Acabo con mi heladera, te llevo mi billetera. Y ahora vendo chocolate por ahí con mi. ¿Qué le vamos a hacer? Digo que, que, que. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Por qué este año no nos vamos de vacaciones? ¿Por qué le pediste a Papá Noel a pelo pincho? Chupa. La. Ese año nuevo no tienen cuetes. Piensen en a quién votaron y explotarán solos. ¿Está? Buenas noches, Leonardo. ¿Estás votando para el bailando por un sueño? ¡Oh, shit! Oh, sí. Soñé Guanajuato. Soñé Guatemala. Soñé Panamá. Doña. Soñé el gringo. Soñé saqueo. Y Macri Gato. Tienes que entenderme, Noelia. De repente, me han agarrado unas ganas bárbaras de comerme un enano de jardín extra largo. Así que, la suelta de pijas es toda para ti. ¿Sabes lo que le pidió el presidente Macri a ese Papá Noel flaco? No, ¿qué pidió? ¡Otro gran año como el que tuvimos! ¡Nuestro presidente hizo llorar a todos en el colón! ¿Lo puedo ayudar? ¿Se te pide una habitación? Es muy chico para una habitación, usted solo. Mira, en el futuro voy a estar tan duripuesto en todas las habitaciones de hoteles que ni el propio Macri Gato me va a reconocer. Oye, ¿en qué carajo? ¿Cocinamos para la noche buena? Vamos a hacer el Vitteltoné, pero tengan cuidado con la mayonesa porque se les puede cortar el frío y aparecen estos bichitos. ¡Ay, qué lindo que eres tú, parasitito lindo! ¡Miren, miren! No quedó ni una caja navideña porque se la robaron la Shewhasca como... Bueno, alguna que otra cheta de hercoleta. También. Gente linda, este año no voy a poder llegar a sus casas, pues se me cagaron dos de los renos en la rotonda de alpargatas. Así que préndanse un facito y que tengan una noche fetén-fetén. Pues nada, que el doctor me ha puesto dos funciones. Una para poder levantar un vaso de cerveza y la otra para la que está para que... Bueno, justamente... Pues nada, todo eso, todo eso. Tú sabes que si me pides la luna, yo te la bajaría. Lo sé, y si te pido una lluvia dorada, ¿tendrías algún reparo? Macri Sander de Table. ¿Qué quieren? Hola, somos testigos de Jehová. Usted seguramente no vio ni el choque. Me preguntaba si tiene alguna ropa que nos dé. No son mi talle. Hola, argentinos. En este año de mierda que se termina, aprendimos que si Sampaoli fuese presidente, lo elegiríamos de vuelta. Un feliz año nuevo para todos.